Antes de que antes con el secretario de Hacienda, cuéntame, gobernador, ¿cómo están las cosas? Bueno, hoy por hoy nosotros, por supuesto, que nos indignamos con la gente, entendemos la situación que se vive y con sensibilidad ante las manifestaciones, las exigencias de la población, lo que inmediatamente hicimos, pues no solo es quedarnos en la indignación y levantar la voz con nuestra gente como lo hemos hecho, hacer saber qué es lo que pensamos en Jalisco, y en ese sentido, pues inmediatamente tomamos medidas para proponer acciones concretas que mitiguen de alguna manera la economía de las familias más vulneradas, consolidan nuestra clase media y sigue el crecimiento de Jalisco como cerramos en el año 2016. Como digo, Aristóteles, las medidas, las cinco, las puede consultar nuestro público en nuestro portal Enteritas, así que déjame no preguntarte si vayas por la premura. Ahora, déjame te pregunto, Aristóteles, ¿y qué le van a preguntar o a pedir directamente hoy al gobierno de las repúblicas o el gasolinazo, los gobernadores, según tú? Mira, nosotros hoy se reúne prácticamente la Comisión de Energía de Hacienda, yo estaré mañana personalmente con el secretario de Hacienda, con quien ya hemos tenido diálogo y con el director de Pemex. Primero, Jalisco levanta la mano para hacer un polo de almacenamiento, ya hay quien quiera invertir de capital jaliciense para mejorar la logística y abaratar el precio de la gasolina que por hoy es la más cara del país. Segundo, una mejor distribución del IEPS, donde asuma al costo también los estados y los municipios, en el caso de Jalisco, para que este se pueda destinar un fondo y se extiende el estímulo del IEPS hacia el transporte colectivo urbano, al transporte de pasajeros y al transporte de mercancías, que son las dos áreas que pueden impactar gravemente a las clases más vulnerables. En ese sentido, son las propuestas concretas que después de un análisis, un estudio, llevaremos y presentaremos ante la Secretaría de Hacienda y en comunicación de trabajo con el gobierno federal para poder mitigar esta afectación. Oye, y yo correteando el tema, tú no vas a estar en este momento en la reunión, sino hasta mañana, porque ahorita se reúne el secretario de Hacienda con la comisión y tú no estás en la comisión, así que me das tiempo de hablar más. Así es. Perfecto. Bueno, entonces, vamos a ese punto. Déjame corregir este dato que teníamos equivocado y que hacíamos ya a punto de entrar con el secretario de Hacienda, pero tienes todo el tiempo el mundo, dado que ¿a qué hora es tu reunión mañana con el secretario? ¿Todos los gobernadores? La tenemos a las 12, yo la tengo con el secretario a las 12. Y ahorita a las 9 está la Comisión de Hacienda y de Energía de Conago con el secretario de Hacienda. Bueno, entonces, corregido el dato, vamos a hablar más pausadamente. Exactamente. Aristóteles, tú has vivido en las últimas horas y los últimos días la manifestación fuerte de la población que está en contra del gasolinazo. Tú mismo dices, yo estoy con la gente y yo estoy tomando estas cinco medidas para estar con la gente. ¿Cuál es el pulso social y político desde tu punto de vista, visto desde Jalisco, pero de lo que está pasando en el país, gobernador? Bueno, es una exigencia de la clase política a que sean los primeros en sentir esta crisis, a que de manera sensible lo vivamos con ellos y vemos nuestras conexiones concretas de cómo podemos participar y poner también de alguna manera el ejemplo y juntos asumir este momento. Creo que son momentos convulsos, difíciles, que tienen que ver con muchas variables internacionales, nacionales, políticas, y no solamente de control lo que están en el control local. Otro, pues por supuesto, es el combate decidido a la corrupción, a la impunidad, que esto pues es parte de lo que viene a incendiar en muchas partes como sociedad. Nosotros lo que estamos haciendo en Jalisco es atender por lo que nos toca, los jaliscienses, con medidas claras, puntuales, y pretendemos también seguir impulsando un sistema donde estamos incluyendo a todos los sectores para la revisión, el análisis de los procesos y medidas ante corrupción y de impunidad. Y en ese sentido, Carmen, pues me parece que las medidas que tomamos como las reducciones de todos los beneficios, los privilegios que tenían políticos, pues aquí fue el primer estado en eliminar el fuero, es el primer estado en quitar todas las camionetas de lujos, eliminar gastos de representación, celulares. Oye, pero no mucho, ¿eh? Por cierto, déjame, perdón que te interrumpo un segundo, pero no mucho porque ciertamente dices, vamos a recortar que ya es algo, pero no es mucho en este contexto, creo yo. Déjame te rebato. 30% de gastos, ¿qué tipo? 30% de gastos en medios. A ver, detente un poco más y dime, sinceramente, si no se pudo recortar más ese tipo de uso del dinero público en Jalisco. Sí, es que lo hemos hecho desde el primer año de mi gobierno, no ahora. ¿Pero qué recortaste? ¿Gastos de qué tipo? ¿Gastos de personales para los funcionarios? De comunicación, efectivamente. Gasto corriente, personal, congelar plazas, reducción de salario. Por supuesto, no incremento. Congelar las plazas y la reducción del gasto corriente significa un gesto. Más allá de toda la cantidad de recursos, que si bien queremos llegar a un fondo de mil millones de pesos, porque también hoy presento la iniciativa para reducir o suprimir el financiamiento público a los partidos políticos en el Estado, que esto pueda ir sumando a un fondo que vaya a obtener la economía familiar en calentadores solares, pocos ahorradores de energía, programas en materia de transporte, comedores. Esto, por supuesto, nos va a ayudar a cientos de miles de familias. En eso se traduce. Si nosotros nos amarramos el cinturón primero desde el sector público, pues entonces vamos a seguir avanzando para seguir atrayendo inversiones y que siga creciendo el desarrollo. Ayer tuve la reunión con los distintos sectores, desde con empresarios industriales, sindicatos de trabajadores, rectores de universidades. Y bueno, es una posición concreta, con medidas y acciones de corto, mediano, y por supuesto otras que son de largo plazo. Pero no podemos alentar ni conducir al malestar ciudadano para tomar medidas demagógicas que al final pueden frustrar más a la sociedad. Entonces fui muy transparentes, concretos y contundentes con las cinco medidas que anunciamos. Ya que tenemos un tiempito, ¿qué le contestas o le contestarías a Enrique Peña Nieto con ustedes, cómo lo hubieran hecho frente al enojo social que él reconoce? Pregunta eso. ¿Qué le dices, Aristóteles? Bueno, yo lo he manifestado públicamente y he buscado actuar en consecuencias. Yo lo que creo es que el presidente, a quien en diversas ocasiones he manifestado también mi reconocimiento que le ha dado a Jalisco con el apoyo, pues ellos han entendido también mi postura y lo que puedo decirte es que como gobernante pues no soy quién para señalar o para analizar. Lo que tengo que hacer es hacerme responsable de lo que está a mi cargo, Carmen. Ahí está tu comentario y se espera hoy otro mensaje de Peña Nieto por ahí de las 3 de la tarde, si no me equivoco, tendrá reunión con empresarios y con gente del sector económico. ¿Qué esperarías en un contexto como este en las próximas horas? Bueno, yo estoy cierto que va a salir con un mensaje contundente de apoyo a la economía familiar y sobre todo en momentos difíciles donde se va a poner el ejemplo desde la clase política para los recortes, para asumir con responsabilidad y estos ahorros seguirlos destinando a beneficio a nuestra gente. Creo que ha sido responsable, ha mostrado cuál ha sido el posicionamiento y repito, pues son muchas variables las que tienen que incidir. En este momento pues todos asumimos con responsabilidad y con mucha sensibilidad lo que está pasando en el país. Una de tus medidas es no aumentar la tarifa del transporte público. Hace unos minutos hablamos con el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, que él sí le subió este fin de semana, en Morelos sí subió el transporte, unos 50, no cualquier cosa, de 6.50 a 8 pesos el transporte público en Morelos. Y le pregunté de ti y le dije, bueno, en Jalisco no subió y en Morelos sí, ¿por qué en uno sí y en otro no? Y dice que porque tú ya le habías subido. No, es falso. Nosotros hemos venido trabajando y evitando que mientras no hay un cambio de modelo a una ruta empresa, a eficientarlo, a tener cambio de unidades, sobre todo hoy a GAN Natural, por ejemplo, que es donde podemos estimular, mientras no hay un cambio no habrá aceptación de incremento en la tarifa. Así de claro y puntual, pero además no estoy dispuesto a subsidiar el transporte público, como lo comentaron aquí algunos alcaldes, que subsidiáramos el IEPS 3.200 millones de pesos, pues eso es dinero tirado a la basura y son impuestos de los ciudadanos que prefiero invertir en escuelas, hospitales, infraestructura, carreteras y en programas de acceso a los beneficios de las clases más vulneradas. Así es de que me voy a mantener en esa posición, Carmen, hasta que no haya una mejora en el transporte público de Jalisco. Bueno, pues ahí está, ahí está el gobernador de Jalisco con todo este panorama. Te agradezco muchísimo, gobernador, que nos hables de estas cinco medidas, del panorama que estás viendo, de la reunión de mañana y de la que tiene lugar hoy con los miembros de la CONAGO. Gracias por estar aquí y estemos al contacto, si me lo permites. Buenos días, gobernador. Con mucho gusto. Gracias, Carmen. Saludos. Gracias, hasta la próxima.